hola a todos estamos en nuestra clase de español y estamos viendo el verbo ser estás listo Ayushman sí maestro ok comienza yo soy Ayushman yo soy niño yo soy indio yo soy un estudiante yo soy inteligente y yo soy delgado perfecto muy bien Atex estás listo hola Atex me escuchas estás listo para participar Atex activa me tú sí comienza ok yo soy Atex yo soy yo soy inteligente en inglés yo soy indio yo soy alto yo soy rápido en mis clases clases ok en mis clases ok es todo sí muy bien continuamos Bet estás listo ok comienza por favor ok yo soy yo soy yo soy niño yo soy indio yo soy estudiante yo soy yo soy muy bien chicos excelente trabajo Inovation English think different learn different